¡Fuerte! ¡Fuerte! Quisiera gritar tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que tiene en mi almohada Yo bebo el veneno, pero me suena la boca Seguirte en los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cabernas de fuego, quemando mi mente Señor, amorte Quería darte mi cárcel Como el viento tan me lleva en cualquier parte Amante mío Me adora como el fuego Y beso de su esterno Compartimos Señor, amante Ya pretenderte mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Y buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es amarse Me quedan en el cuerpo Un gusto a triunfo Me diré que has estado En casa a ti, amigo Volver a esperarte Golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y yo también Entera Yo me devuelvo el veneno Y me fui en la boca Seguirte en los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cabernas de fuego, quemando mi mente Señor, amorte Que en tierra de mi cárcel Como el viento tan me lleva en cualquier parte Amante mío Me devuelvo el fuego Y beso de su esterno Compartimos Señor, amorte Tan presente en mi vida Un historia entre nosotros Tan prohibido Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es amarse Oh, oh, oh Oh, oh Más hermoso y más sentido Más hermoso y más sentido Más hermoso y más sentido Más hermoso y más sentido